¡PATO! ¿Qué? ¿Qué tiene padres usted? Ah, entendí que tiene padres usted No tengo nada para decir, me gusta el pan Liberen a los presos políticos No es válido Sao es mejor Seguiré pensando que es una mierda Porque no tienes No tienes un argumento exacto Para decir por qué está bueno Porque Sao es una posta Pero el loco en Salto Virgo A ver, ¿sabes por qué la gente le gusta? Porque en Salto Virgo se nos han identificado Porque activistas perdieron el diseño Era un juego de nombre de mierda Pero Sao está Bien Seguiré creyendo que es una mierda Pero no me justificaste una verga No me justificaste nada Es una mierda No me justificaste Gracias Es que lo me dice Te pegué y te dice así No, estoy grabando Es como Pikachu Es como Pikachu Es como Pikachu Termino Pico para abajo Pikachu 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 No Pikachu Ponte a carmen Me abrazo aquí Y después Pero gente, espero que nos haya gustado Este gameplay Si ¿Algo para decir? No, la verdad es que no ¿Te gusta el plan? Si, me gusta ¿Y me gusta el plan? Podemos irnos Disgustible